Yo les quiero preguntarles Julieta, Injacá y Ludy, yo les compartí una tesis para que tuvieran como modelo, ¿cierto? Julieta. Sí, profe, sí, señor. La semana pasada. Exactamente, entonces tenganla en cuenta para sobre todo el grupo de Ludy y Paola para que la tengan en cuenta porque como les decía al principio estamos un poco retrasados y ustedes, señoritas, están un poco retrasadas en eso y más adelante se les va a volver eso un revuelto y es bárbaro. Profe, pero es que esa tesis no la tenemos nosotras. Yo lo envié al grupo cuando estábamos en la sesión. Creo que Gisela tiene, Gisela López la debe tener. ella la debe tener. Espera, sí, la puedo compartir acá nuevamente aunque ya se las había enviado. Permítanme ya la consigo y se la vuelvo a enviar. Ahí le deben llegar. Ahí debió llegarles ya. Sí, profe, gracias. Ok. Que no lo encuentro, por favor, sobre ustedes sobre todo ustedes, señorita. Entonces quedamos al pendiente de de estos nuevos planteamientos del problema, señoritas. Lo del marco legal para que por favor Sarai y Tatiana conversen con Juliet porque pues necesitamos tener ese marco legal y ya Juliet ya tiene las indicaciones de que es lo que yo quiero que agreguen en la investigación. Lo mismo para para su merced eh Ludibarco dice ya tiene la información para que sepan creo que tienen que agregar con respecto a a a la constitución política de Colombia en ese marco legal. Por favor. ¿Listo? Entonces tenemos claro una preguntita Sí, yo sé. ¿Será posible que el o sea el jueves yo le mande como el adelanto o sea todo hasta donde vamos el adelanto del trabajo para allá el martes ponerle pues todo en sí? Bueno envíamelo por favor y lo revisamos pero tienen que estar muy ya porque ya necesito ver necesito ver el marco teórico necesito ver el estado del arte y no como me lo están mostrando ustedes y ustedes tienen que tener la referencia de dónde sacaron la información qué teóricos están mencionando y todo lo relacionado con el caso de ustedes de pedagogía y en el caso del grupo de Julia con el constructivismo que es como el soporte que nos estamos de donde estamos tomando para poder trabajar y y los problemas de investigación el planteamiento del problema y ahora esto del marco legal por favor entonces el planteamiento del problema sería la pregunta problema y su respectivo pues sí miren la tesis que les acabo de enviar por favor miren la tesis ok ¿tienen alguna pregunta Juliet Tatiana de profe queríamos saber si aparte de la prueba que vamos a aplicar de las que estamos buscando debemos también aplicar una entrevista o alguna encuesta aparte de la que vamos a aplicar pues eso depende mucho de qué qué problema tengamos ¿no? qué planteamiento del problema tengamos o tengan ustedes ¿no? porque si estamos evaluando motivación si estamos hablando evaluando es que todo depende del planteamiento del problema de la pregunta problema y a partir de ahí ya sabemos qué pruebas vamos a aplicar puede ser una prueba o puede ser también la prueba y una entrevista semiestructurada ¿sí? entonces eso es dependiendo del problema porque no podemos preguntar acá o sea colocar en el problema un tema y evaluar con la encuesta o con el cuestionario otro tema o sea tenemos que estar muy coherentes muy relacionados con la pregunta problema y qué es lo que queremos evaluar ¿listo? ¿listo? ¿me comprendiste? ¿me hice entender? ¿sarabi y Tatiana? Sí, Tatiana Sí, señor Bueno, señorita entonces nos veremos si Dios quiere el martes por favor con todo esto ya adelantado por favor ya quiero que me muestren ya más en forma el cuerpo de la investigación para que vayamos avanzando muy juiciosamente si tienen que hacer alguna pregunta yo bien en el transcurso de estos días me envías algún mensaje o algo ¿bueno? Vale, muchas gracias Eso señorita que estén muy bien chao que estén bien Gracias Gracias Hasta luego Chao